Habitualmente los guitarristas somos personas tímidas, como se puede ver, pero tenemos o debemos tener la obligación de transmitir lo que el tiempo nos ha dado o lo que hemos ido consiguiendo a través de nuestra profesión, nuestros instrumentos. Cuando tocamos de pulgar bajamos el brazo y actuamos igual. Yo intento que la parte docente, educacional del flamenco sea una obligación por parte del profesional. Siempre lo sentí así, entonces mi trabajo es, yo soy concertista, yo doy conciertos de guitarra y compositor, compoco música flamenca, pero mi obligación con mi cultura, con el flamenco, me obliga a de vez en cuando hacer este tipo de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!